Materiales a utilizar Un trozo de aluminio Para soldar nuestros leds Esta va a ser la pantalla Un driver de led Esto es pasta térmica Vale Esta es adhesiva Si no utilizáis pasta térmica adhesiva Tendréis que utilizar Tornillos para fijar los leds Por supuesto leds Yo voy a utilizar en este caso 10 leds Para la pantalla Un poco De cable Para soldar los leds Más cable Esto es para enchufar Nuestra pantalla de led Estaño Especial para soldaduras De electrónica Opcionalmente Y muy aconsejable Fluke Un pincelito Soldador Para soldar nuestros leds Y por último Unas tijeras Para cortar cable Lo primero que tenemos que hacer Es colocar nuestros leds De la manera que a nosotros nos guste Yo la voy a colocar De la siguiente manera Unos momentos después Esta es la manera Que yo he escogido Pero ustedes pueden escoger Otras maneras Y otras formas Yo he cogido La más sencillita Pero el siguiente paso Es utilizar la pasta térmica Yo la que utilizo Tiene ya silicona Sin que se pegarán los leds Directamente Si no tendréis que utilizar Tornillitos De la siguiente manera Pego el primero Y lo veis Como se hace Simplemente Se le pone Una gotita No muy grande Así que estaría bien ¿Veis? Una pequeña gotita En el centro Y lo colocáis Así de simple Los coloco todos Y seguimos Algunos centímetros más tarde Ya están todos colocados Chicos Y secos Ahora es el turno De soldar Lo primero que tenemos Que tener Es coger un poquito De flux Para soldar Hay que usar flux Aquí Positivo Negativo Positivo Negativo Y así Insucesivamente Hasta Soldarlos Todos ¿De acuerdo? Cogemos el cable Claro Para soldar Aquí tengo un ejemplo Y tenemos que colocarlo De la siguiente manera El primero ¿De acuerdo? Os voy a hacer Unas soldaduras De este Como ejemplo Aplicamos flux Donde vamos a soldar Colocamos aquí Y se derretira Solo Un puntito ¿Lo veis? Mirad que fácil Super sencillo Y el otro igual Ya está Ahora simplemente Colocar el cable Y listo Los coloco todos Y os lo muestro Unos momentos después Y listo chicos El siguiente paso Es ya muy sencillo En esta parte de aquí En la parte de atrás ¿Vale? Vamos a colocar El driver de led De esta manera A un lado De esta manera Lo pegamos Con silicona caliente O Un pegamento instantáneo Una vez seco El último paso Es lo más sencillo Del mundo Vemos que está seco El último paso Quedará Unir Con soldadura Nuestro enchufe Que ya nos vienen Los colores Azul y marrón ¿Vale? Y también unir Positivo y negativo Que también nos viene En el driver de led Negativo El negro Y positivo El rojo Pues los uniremos A donde ya os he señalado Aquí con una soldadura Positivo Con positivo Y negativo Con negativo Y bueno chicos Ya está la pantalla acabada Os doy detalles En la conexión Donde está el enchufe ¿De acuerdo? En esta conexión Que es esta de aquí He usado tubo Termo retráctil Esto es para mayor Profesionalidad Y calentando Con el soldador Se contrae Y se cierra ¿De acuerdo? Esto lo podéis comprar En tienda de vircolaje O en la de electricidad En Bricomar lo venden Aquí es donde lo he adquirido Yo ¿Vale? Calentando se pega Y se queda Profesionalmente Luego aquí También para más Ya en profesionalidad He usado Unas conexiones Que tenía por allí Sueltas Pero ustedes podéis Coger un cable Simplemente Y conectarlo Como yo lo he conectado Al positivo Como yo os he dicho El rojo Y el negativo El negro Y así es como ha quedado Yo le he puesto esto Que lo tenía por ahí Por casa Por si algún día Lo quiero desenchufar Pues lo puedo desenchufar así Pero que esto no es necesario Esto es una pijotada Que yo he puesto Y ya tendremos Nuestra pantalla hecha Bueno Vamos a encenderla A ver como queda Sin iluminación Con iluminación También podéis utilizarla Para grabar Vuestros vídeos favoritos La ponemos Ese abajo Con nuestro trípode Y ya podréis grabar Vuestros vídeos Y aquí tenéis Un resultado Totalmente profesional Chicos Si os ha gustado el vídeo Todos vuestros pulgares arriba Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós